Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes un momentito que cierren su vista. Yo quiero agradecerle a Dios porque me permite estar en este lugar, porque me permite estar delante de cada uno de ustedes. Si no fuera por su gracia y por su amor, yo no estaría en este lugar. El ministerio no estaría en este lugar. Cierra un momento tu vista en señal de reverencia, de humildad, de sujeción a nuestro Padre Celestial. Cierra tu vista y ábrele tu corazón, en señal de cuánto lo amas a Él. Has venido a alabarle al Rey, has venido a adorarle. Quizás por ahí has venido con un problema, con alguna dificultad. Quizás por ahí has venido lleno de gozo, bendecido. Debemos darle gracias a Dios en todo tiempo. Yo quiero que te vayas de este lugar bendecido, hermano. Yo no quiero que te vayas de este lugar como has venido. Quiero que salgas de este lugar bendecido, transformado, lleno de la presencia del Rey de Reyes, del Señor de señores. Yo quiero que te vayas de este lugar transformado y que lleves la presencia de Dios a tu hogar, a tu casa, a tu trabajo, a tus estudios. Cierra tu vista y ábrele tu corazón al Rey. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, mi Dios, por permitirme estar en este lugar, Padre. Señor, Tú sabes en la condición que he llegado a este lugar. Mi amor es solo para ti, mi amor es solo para ti. Te amo, mi Dios, te amo, es que todas las cosas, te amo, papito mío. ¿Por qué no abres tu corazón y le dices? Te amo, mi Dios, te amo, más que todas las cosas, te amo, papito mío. Levanta tus manos arriba y dile, te amo, mi Dios, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Levanta tus manos arriba, puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. El fuego de Dios va a consumir tus enfermedades, tus problemas. El fuego de Dios va a consumir tus enfermedades, tus problemas. El fuego de Dios va a ser su obra en ti. Te conocí, desde el momento en que te conocí. Mi amor es solo para ti. Mi vida es solo para ti. Levanta tu voz y dile, desde el momento en que te conocí. Mi amor es solo para ti. Dale las gracias a Dios por tus padres. ¡Gracias!